Aquí hay una violación de derechos humanos, como lo dije, es una majadería también, de rutas de Lima. La viajarán libre en la playa, riéndose de todo el mundo, y la gente pagando 140 millones de dólares. De Bela tengo mejor opinión, porque lo conozco de Chiclayo, pero de Pérez tengo pésima opinión. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, llegó al Congreso y brinda declaraciones a la prensa. Estamos coordinando muchos temas, pero espero que el nuevo ministro, que tiene bastante experiencia, coordine, inclusive mejor. Experiencia, pero también hay algunos cuestionamientos, precisamente, del ministro de Economía, que han salido de otras investigaciones. Mejor dicho, que el dependiente, algunas en anteriores gestiones en el gobierno. Dime alguna. No le tengo, Ernesto, un momento en la mano. Veremos, tenemos que analizarlo. ¿Y el ministro del Interior debió ser uno de estos cambios? Yo creo que sí, creo que sí, pues no hay actividad. Alcalde, ¿el informe del día de hoy del Defensor del Pueblo es vinculante o es un informe simplemente para... Quiero escucharlo, quiero escucharlo, no lo tengo, pero el Defensor ya se ha manifestado varias veces. Aquí hay una violación de derechos humanos, como lo dije, es una majadería también, de Ruta de Lima, de prohibirle a la gente que está sufriendo de Puente Piedra, de Ancón, de Pachacamac, prohibirle que ejerza su derecho de defensa, derecho constitucional de defensa, que es lo que han ejercido, el habeas corpus, hace un aparo en un día de actos jurídicos, son derechos del pueblo. Nosotros como municipio tenemos un problema, es un arbitraje que nace de algo corrupto, pero respetamos el Estado de Derecho, ¿no? Pero el pueblo tiene todo el derecho de protestar si lo están matando, pues no. Alcalde, este equipo se tiene informados internacionales, ¿cuál es el error que van a cumplir? Gracias por atendernos, alcalde, para Rubén Giles. Ya lo hemos explicado, pero lo repito, ya se han iniciado acciones legales en Estados Unidos, por cuestión de estrategia, solamente le puedo informar que son acciones penales y civiles, y lo que busca es una indemnización para la población afectada de Lima Norte y Lima Sur, por graves hechos de lo que se podría entender como ser reducidor, ¿no? Una persona que compra celulares robados o acciones machadas con sangre es un reducidor acá y en la China. ¿Cómo ve la postura del defensor del pueblo que esta mañana también apegó que se retire de manera definitiva estas casetas en Puente Piedra? Mira, hace rato, ¿no? Eso era hace rato. Yo creo que el Poder Judicial hace rato debió actuar. La señora, ¿cómo se llama? Silvana Carrión, creo que se llama, no ha hecho nada, hermano. O sea, son siete años, la viarán libre en la playa, riéndose de todo el mundo. Y la gente pagando 140 millones de dólares, no la gente más pudiente de Lima. La gente más pobre de Lima pagando 140 millones de dólares. ¿Y la postura del fiscal y de corrupción, aparentemente, quienes lo vinieron al Perú, hablamos de Rafael Vela y Domingo Pérez. ¿Qué opinión tiene al respecto de ellos? De Vela tengo mejor opinión, porque lo conozco de Chiclayo, pero de Pérez tengo pésima opinión. ¿Alcalde qué opinión tiene al respecto de Jaime? Pero pienso que todo esto demora de tanto tiempo. En Estados Unidos, mira, a Odebrecht le pusieron una multa al toque. Le pusieron 2.500 millones de dólares por usar cuentas americanas. No, y aquí en Perú se le pone una multa ridícula, ¿no? ¿Cuánto se le ha puesto? 600 millones de soles, o sea, como 150 millones de dólares. O sea, en Estados Unidos 2.500 y luego 1.000 millones de dólares más, 3.500. Y en Perú nada, 150. Los asesinos justamente de Jaime Villanueva. Quiero evaluarlos, quiero evaluarlos. Las declaraciones de Jaime Villanueva complican la situación del sistema judicial. Estas fueron las declaraciones del alcalde de Lima, quien se pronunció nuevamente acerca de Rutas de Lima y mencionó que es una violación de derechos y una majadería lo que hace Rutas de Lima. Por otro lado, anunció que ya inició acciones legales en Estados Unidos, pero que no puede mencionarlo por estrategia. Además, también mencionó que busca una indemnización para la población más vulnerable. Por otro lado, mencionó que Silvana Carrión no ha hecho nada y que Villarán está en la playa riéndose de todos. Son las manifestaciones de Rafael López Aliaga. También se pronunció acerca de Vela, con quien dijo que tiene una mejor opinión que a la de Pérez, de quien tiene una pésima opinión. Además, también mencionó que en Perú, a Odebrecht se le multó con un monto ridículo, a diferencia de Estados Unidos. Finalmente, evitó hablar de las declaraciones de Jaime Villanueva. Somos JF Digital, informó Elena Zapata, para más noticias de política y actualidad peruana.